que bueno esta el emote este, me gustaria tenerlo hago este video para decir esto y lo corto, va a durar 15 a 20 segundos el video aguante el surf, damas, caballeros, rambiutitas, rambiutitos esto es surf, rambo haciendo surf bueno, vamos a ver que hay, recién acabo de... ese emote no... bueno, nada, eso fue todo ¡Gracias!